La política se articula en torno a la idea de que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Y en función de esa capacidad de ser social, ha decidido organizarse y determinar un bien común, o un fin común para todos. Y en el determinar ese bien común, se busca un beneficio general. De hecho, la palabra política proviene de los vocablos griegos polis y etos. Polis significa ciudad o comunidad, y etos significa camino o carácter correcto. Desde esta perspectiva, el término política significa el camino o la vía correcta que debe seguir la ciudad o la comunidad para alcanzar su completa realización. Y entender esto parece súper fácil. La política es siempre buena y busca la realización de la comunidad. Pero ustedes entenderán que en la práctica no es tan sencillo. Que de hecho la política nos ha propiciado, por lo menos hoy en día, más problemas de los que resuelve. O al menos eso creemos nosotros. Por eso a mí no me gusta quedarme con el concepto etimológico de la palabra política. Y suelo echar mano, o no suelo echar mano, de la definición de este señor que yo admiro mucho, que se llama Aristóteles de Stagira, que fue un filósofo griego del siglo IV a.C. y que escribió un libro llamado La Política. De hecho, Aristóteles es considerado el padre de la ciencia política. Aristóteles es quizá el autor enciclopédico más prominente que ha dado a la humanidad. Y era un polímata, es decir, escribió y pensó en casi todo lo que consideramos sentido común hoy en día en la civilización occidental. Aristóteles nos dice que la política es la ciencia del bien supremo y de los medios para alcanzarlo. Y esta definición ya no es etimológica. No hace honor a la palabra política. sino hace honor a la filosofía que subyace detrás de la idea de lo que es político. Aristóteles está convencido de que la política es una ciencia, primero. Segundo, que es la ciencia del bien supremo. Es decir, que existe un bien que es supremo y está por encima de todo el resto de bienes. Y también reconoce que el meollo del asunto está en los medios para alcanzar ese bien. Es decir, ¿cómo llego a ese bien supremo? La pregunta es, ¿cuál es el bien supremo para Aristóteles? Y si hablamos de bien, tenemos que tornarnos un poquito filosóficos y pensar que la disciplina que estudia el bien por el bien se llama ética. Por eso, y aunque no lo crean, política y ética comparten un origen común. No solo etimológico, porque ese término etos, que se utiliza para la política, se utiliza también para la ética. Sino que para Aristóteles, la ética es la teoría y la política es la práctica de esa teoría. Es decir, que hacer política es llevar a la práctica la ética. Y la ética no puede ser mala, porque estudia el bien. Desde esta perspectiva aristotélica, la política continúa y culmina la ética, pues su objetivo es propiciar una vida digna y feliz. Y todos ustedes me dirán, este señor está mal de la cabeza, porque la política es todo menos esto. Pues bueno, así fue diseñada. Esta era la idea original de la política. Así se pensó. El problema es que con el paso del tiempo, y por una multitud de circunstancias, este concepto se ha perdido. Y se ha diversificado en muchos otros que poco tienen que ver con el bien. Pero por ahora quedémonos con ética-teoría, política-práctica. La pregunta que surge de inmediato es, ¿Vida digna y feliz de quién? ¿O para quién? Y la respuesta es también lógica e inmediata, como Aristóteles. Para el ser humano. Por eso aquí el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, nos indica que para los griegos, el ser humano era el centro de todo el ordenamiento social, jurídico, político, ético. El ser humano es desde y para la política. Y no solo el ser humano, porque la política no produce seres humanos, pero sí puede facilitar seres humanos felices. O esa era la idea de Aristóteles, al menos. Por tanto, ¿en qué consiste esta vida digna y feliz de la que nos habla Aristóteles? Yo he puesto algunas aristas que creo que son interesantes. La satisfacción de necesidades básicas, por ejemplo, la erradicación de la violencia, o la adquisición paulatina de ciertos derechos, al menos como los comprendemos ahora. Eso puede ser una vida digna. Vivir en paz, tener derechos, tener mis necesidades básicas satisfechas. Pero no solo eso, porque tenemos que volver a ser filosóficos. La vida digna, para Aristóteles, consiste en el reconocimiento de la individualidad y racionalidad humana. Es decir, en tratar al ser humano como un ser individual y racional. ¿Y por qué? Porque sin comprender quién es cada quien, no se puede tratarlo personalmente. Lo dice ahí. Sin comprender a cada quien según él o ella es, no cabe un trato personal correcto. Si yo no entiendo quiénes son ustedes, por cómo son y lo que son, no los puedo tratar personalmente. La buena noticia es que ustedes y yo estamos parados en la Universidad de los Hemisferios. Y la Universidad de los Hemisferios, el trato personal importa. Reconocer quién es cada uno, lo que es, y especialmente lo que puede ser. Por eso me tengo que remitir a un segundo filósofo, uno que vivió casi mil años después de Aristóteles, y que se llama Boesio. Un filósofo latino del siglo V y VI después de Cristo, quien define a la persona como la sustancia individual de naturaleza racional. Y esto es más complejo, no se asusten que suena difícil, de hecho no lo es. Para Boesio, cada persona humana es individual y tiene naturaleza racional. ¿Qué intenta ser Boesio con este concepto? Boesio intenta diferenciar el concepto de persona humana del concepto de naturaleza humana. Todo lo que es persona humana es singular, mientras que todo lo que es naturaleza humana es general. Les pongo un ejemplo. Boesio cree que no existen dos personas iguales. No existen dos. Todas son distintas. Cada una es singular y particular con sus propias características, aunque se parezcan mucho entre ellas. No existen dos personas humanas iguales. En cambio, la naturaleza humana hace énfasis o indica en todo lo que es general en el ser humano. El ejemplo más claro es el soma o el cuerpo. Los cuerpos humanos se parecen entre sí. Por eso, con una misma medicina, puedo atacar una enfermedad presente en muchas personas, porque todas ellas tienen en común el cuerpo. La gripe ataca de igual manera a todos los cuerpos, o casi todos. Y puedo curar la gripe de la misma manera en personas distintas, porque todas tienen en común el cuerpo. Pero no la persona humana. La persona humana es inmaterial. Es un ámbito que no podemos ver ni tocar, pero sabemos que es distinto entre una y otra. Y más importante, que las manifestaciones de esa persona humana son siempre abiertas y potenciales, porque pueden ser más, mientras que el cuerpo es cerrado y determinado. Este argumento es importante si es que queremos comprender la diferencia entre animales y seres humanos. Todo animal está supeditado por su especie y su naturaleza. Determinado y cerrado. Mientras que toda persona humana está abierta y es potencial, es más que su especie. Hay perros buenos y malos, bravos y mansos, pero ningún perro puede actuar fuera de su naturaleza de perro. Ningún perro puede actuar como abeja o como pingüino. Siempre va a actuar como perro. En cambio, con la persona humana es un tanto distinto. Las personas humanas pueden actuar como personas, como animales, o peor que ellos. Aunque conviene que actúen como personas. La persona humana está abierta a ser más que su especie, más que su naturaleza. Y eso nos hace, diría yo, un poco especiales. Por tanto, la persona humana es libre, superior a lo que la naturaleza dicta como necesario. La naturaleza humana nos dicta que es necesario comer. Debemos comer. Nos hemos habituado a hacerlo tres veces al día. Pero leer no es necesario. Es libre. Y por tanto, superior. Porque lo libre siempre será superior a lo necesario. Por tanto, comer es una necesidad. Pero leer no es una necesidad. Porque es libre. Y se puede leer más o menos y hacernos mejor leyendo o conociendo o queriendo o sacrificándonos. Mientras que lo natural nos dicta solamente lo que es necesario. Por favor, no me malinterpreten. No digo que no vale la pena comer ni cambiar libros por comida. No digo eso. Digo que en el ámbito personal estamos llamados a ser más, a superar lo natural, lo que nos cierra o determina. Es por eso que me atrevo a decir que la vida indigna, es decir, lo contrario a lo que busca Aristóteles, puede definirse como todo trato a la persona humana como si esta no lo fuera. Eso es una vida indigna. Es tratar a la persona humana como si esta no lo fuera. Por otro lado, la vida digna es reconocer a la persona humana como lo que es. Única, singular, particular, abierta y cada vez con mayor posibilidad de crecer, de mejorar, de hacer el bien. ¿Y cómo se traduce esto en términos prácticos? Quino de Mafalda ya lo decía hace algunas décadas. No se debe pisar la dignidad. La dignidad es el valor intrínseco que tiene el ser humano. Es lo que vale una persona humana por ser persona humana. ¿Y cómo lo traducimos en términos prácticos? Yo les he puesto un ejemplo. Esta es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uno de los principales productos de la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Esta es una muy buena idea porque sirvió de ejemplo o de base de inspiración para la posterior declaración de los Derechos Humanos en el siglo pasado. Esta es una idea excelente, pero su título es un poco no sé, cerrado, sexista me atrevería a decir. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es mejor el término que se utilizó en la Declaración de 1945 en donde ya se utiliza formalmente el término persona humana. Cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos el término jurídico fue el de persona humana. Primero, no tiene condición de género, es decir, incluye a todos, no tiene distinción religiosa o social o cultural y reconoce la existencia de la dignidad humana. Desde este punto de vista, la política ya reconoce que la existencia y respeto a la persona humana es existencia y respeto a la propia, propia dignidad humana. Es por eso que yo soy amigo del humanismo en la política, de recordar que la política es hecha por y para seres humanos o personas humanas en términos filosóficos y porque el humanismo le dota de sentido personal al ejercicio político. El humanismo responde a cuáles son las causas del ejercicio político y cuando digo causas me vuelvo a remitir a mi querido Aristóteles porque Aristóteles se preocupó durante mucho tiempo por el problema del cambio en el universo. En el universo todo está cambiando, nada es estático. Todo el tiempo vemos cambio en la naturaleza y también en nosotros. Por tanto, Aristóteles determina que todo lo existente tiene cuatro causas y así explica el cambio. Una causa material, una causa formal, una causa eficiente y una causa final. Yo les voy a intentar ejemplificar esto de la manera más sencilla del mundo. Pensemos en la formación de un objeto en el mundo, una mesa. Para que la mesa llegue a ser mesa debe responder a estas cuatro causas. La mesa tiene una causa material, es decir, la materia de la que está hecha la mesa. Pensemos en un tronco de madera. ¿Cuál es la causa material de la mesa? Un tronco de madera. ¿Cuál es la causa formal? Es la idea que tiene el carpintero de mesa. Es la forma que tiene aquí en el intelecto y que es inmaterial de transformar esa madera en forma de mesa. ¿Cuál es la causa eficiente de la mesa? El propio carpintero, el que eficientemente trabaja ese tronco de madera y lo convierte en mesa. ¿Y cuál es la causa final de la mesa? La mesa terminada, con sus cuatro patas, un tablero y estable. Este dilema aristotélico, el dilema del cambio aristotélico que lo resuelve con las causas, yo voy a intentar traspolarlo a la política. Yo creo que la causa material de la ciencia política o del ejercicio político, mejor dicho, son las ciencias positivas. Es decir, todo el conocimiento material que tenemos, la biología, la matemática, la economía, el emprendimiento de David Paredes, la veterinaria, la física, la medicina, la educación. Esas materias nos permiten a los políticos o a los politólogos pensar en una forma de utilizarlas para el bien. ¿Cuál es la causa formal de la ciencia política? La idea de bien, es decir, la ética. Mover todas esas ciencias para el servicio de la comunidad, de la ciudadanía, para mejorar la calidad de vida de las personas humanas. ¿Cuál es la causa eficiente? ¿Quién mueve todas esas ciencias exactas en función del bien? El político o el politólogo, el que toma las decisiones para mover todas esas ciencias exactas en función del bien. Finalmente, ¿cuál es la causa final? Nuestra vida digna, feliz, el reconocimiento de la persona humana. Es lógico que la causa final regula al resto de causas desde el futuro, porque solamente sabiendo que apuntamos con el ejercicio político hacia la vida digna y feliz de la persona humana, vamos a poder mover el conocimiento y las acciones humanas en función del bien. Por eso el político se diferencia del politiquero, porque el político construye mientras el politiquero destruye. Si el politiquero miente, el político dice la verdad, porque tiene claro el objetivo del bien. Yo estudié Ciencias Políticas, soy un politólogo. Yo creo que la política es la herramienta más y mejor creada del ser humano para intentar propiciar una vida feliz, digna, correcta, reconociendo a la persona humana. Yo creo que la política es como un escarpelo que en manos del mejor cirujano salva vidas y en manos del peor cirujano trae solamente tragedias. Y ahora como profesor intento promulgar estas ideas o por lo menos promulgar esa esperanza. Muchas gracias. ¡Gracias!